La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Buenas tardes, disculpen un poco el apresuramiento, llevo el coche desde Madrid porque no había billetes de tren, aunque empecé a intentar obtenerlo el jueves o viernes pasado parecería que una empresa en su monarca podría adaptarse un poco a los tiempos y no sería muy complicado, a lo mejor añadir un pago o un costo, pero no, 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 no no importa, pero eso es un dato muy curioso para los trabajos bueno, yo diría, voy a intentar comprimir un poco, a ver si tengo el tiempo un poco limitado pero difícilmente, no me está en la presentación y entonces voy a ir un poco más al rango mi planteamiento es, ¿ustedes valorarán al final si es que yo soy optimista, inveterado, soy pesimista o están en una posición más o menos equilibrada con respecto a esta cuestión? yo lo que quería plantearles, de todas maneras, es invitar a un cierto optimismo racional, si les quiero llamarlo así o por lo menos algo que dice que otro mundo es posible y que por tanto no será posible si todos son nubarrones y toda esa angustia y desesperación no se trata de un retorno al romanticismo de los problemas o del cinismo crítico sino intentar ver si entre todo este marasmo encontramos alguna línea que nos indique que es posible hacer algo entonces a veces cuando digo eso me dicen que es que soy un optimista tecnológico o cosas así entonces voy a ver si lo matizo un poco, ¿no? yo creo, sinceramente, que estamos ante una profunda transformación tecnosocial de una enorme profundidad que no sabemos no tener, en fin, cuando se producen esas cosas no se sabe del futuro yo estoy, creo que muchas veces se tiene una visión conspirativa de la historia que es muy callada, que tiene todo, maneja todas las claves y todos los procesos yo creo que por suerte para los humanos todavía no es así no sé si eso pasará algún día, un control absoluto y universal de la información yo creo que somos agentes activos en esos procesos y que nuestro trabajo, nuestra actividad puede ayudar a transformar las cosas entonces, por ejemplo, ¿por qué he utilizado la metáfora? bueno, lo que impuso ustedes era sobre temas de la geografía de las redes pero yo quería usar también la idea de geografía del mundo híbrido en un sentido metafórico metafórico pero en un sentido potente de las metáforas yo creo que las metáforas es lo que nos ayuda a pensar o sea, no, yo no, yo creo que es una concepción muy antigua esa debe ser que las metáforas es lo que pasa para mirar, hacer poemas, poemas en un mal sentido del término es decir, tus clientes son más felices, cosas así y que solamente es la forma, digamos, no literal no, no, yo creo que las metáforas es una herramienta cognitiva de primer orden si uno tiene una buena metáfora, digamos, puede hacer muchas cosas de hecho, por ejemplo, ¿cómo se ha construido el espacio geográfico? el espacio mental y el espacio vital de la red de redes bueno, pues en primer momento se pensó en el tema de las autopistas de la información, por ejemplo entonces imagínense, la metáfora de la autopista pues incluso son autopistas de peaje que tienen accesos más rápidos, más lentos, toda una serie de... se ha pensado también en los términos de la nueva frontera es decir, las nuevas películas del oeste entonces ellos que iban a ocupar, vamos a dejarlo, vamos a conquistar la conquista de esos espacios creo que hay alguna de las metáforas que se han utilizado más potentes y socialmente más eficientes sobre todo que ayudan a pensar mejor lo que está pasando porque todo eso está pasando o sea, todo ese tema de construir la idea de las grandes autopistas de información por lo que esto se ha hecho, el ocupar y pensar una expansión nueva sobre todo el mundo la globalización generalizada sin matices pero también creo que hay otras por ejemplo hay gente que la ha concebido como otro entorno como una capa más de la cebolla humana en la que hemos construido sobre un mundo natural una especie de capa sociopolítica digamos, pensemos las capas geográficas las capas de geografía humana que se han ido construyendo en la tierra del neolítico aquí, ¿verdad? y entonces se construye la ciudad se construye la ciudad, la agora en fin, los ambientes, los espacios sociales, humanos y hay gente que ha pensado que y creo que es lo único que pensar que el internet sobre todo fue fue, digo, porque ahora ya es otra cosa más es una nueva capa pero una capa relacionada e interrelacionada con la anterior de lo que eso es interesante que es conveniente pensarlo pero también diría que hay algunas otras posibilidades de pensarlo antes nacía estaba plantando poniendo atentamente hay algunas cosas de las que ha plantado y no son muy importantes y que a lo mejor habría que generalizarlas yo creo que sería bueno pensar internet también como un hay quien lo ha pensado como un megaproyecto un megaproyecto ingenieril como una nueva un proyecto de hecho en la biografía que yo les he puesto al final está hay un artículo de bueno van a estar los años que salgan durante un rato para perder el tiempo pero hay de María Paradiso bastante interesante pero tiene otro más reciente que se llama Google e Internet como me dará por proyecto les daré como una referencia para no estar perdiendo el tiempo en un libro importante que se llama la ingenierización de la tierra o la transformación de la tierra mediante procesos de ingenieros y se llama proyectos de mega ingeniería y dentro de esos grandes proyectos de mega ingeniería un libro un libro enorme de dos mil páginas es un megalibro también de dos mil páginas en tres volúmenes de gente de muy diversos ámbitos en 2011 en Stringer un libro importante y es muy fácil de encontrar muy caro controlado pero bueno ustedes ingérense para encontrarlo luego hablamos en un pasillo pero realmente tiene materiales muy útiles muy importantes yo creo que es interesante analizarlo así como un tercer una tercera capa sobre la vida terrestre pero dentro de las ideas de megaproyectos y entonces hay como megaproyectos hay agentes intencionales que trabajan en eso pero no es un único megaproyecto fíjense que la web es interesante recordar que la web no tiene sino 25 años internet tiene un poco más pero la web eso de lo que bueno muchos de ustedes distinguirán entre internet y la web porque han nacido ya para tratar con la web la búsqueda en fin las páginas web ¿verdad? y los enlaces y todo el tema no tiene sino 25 años y uno de los megaproyectos es Google no tiene sino 15 años sin embargo las transformaciones que se están produciendo son enormes y hay creo que sería interesante analizarlo desde esa perspectiva como megaproyectos a veces en competencia dentro del gran proyecto de transformación de construcción del tercer entorno que es internet que es y ha sido el tránsito por así decirlo para entendernos de una manera también metafórica de los átomos a los bits o sea de pasar de antes ha oído ustedes hablar de la revolución industrial de la energía y tal en fin todo el proceso por así decir dicho así metafóricamente de materialidad materialidad entonces ha habido un tránsito de lo material a lo digital que pasó a que la gente empezase a hablar de la realidad virtual de ese tipo de cosas pero estamos ya ahora en una fase en la que yo creo que estamos casi en una fase inversa de retorno de lo digital a lo material y si ustedes vaya pues si piensen en las impresoras 3D por así de alguna manera ya no se trata de que hagamos ensamblaje de varias cosas como veamos todos desde distintos lugares del mundo ahora se trata que podemos llegar a producir una transformación del sistema es decir lo que a lo mejor más analizaba en el sistema de manufacturas y a costa de la formación del trabajo humano en una nueva contexto de la transformación de la revolución capitalista es no sabemos ¿verdad? pero estamos en ciernes de que ocurran cosas de esas es como fíjense las impresoras 3D pero hay otras muchas cosas yo no se si van a ser las impresoras 3D a lo mejor no serán serán otras cosas pero las impresoras 3D tendrían algo así como la capacidad de producir ahora que decimos cuidado que mucha gente digo que han montado una tienda de chinos y tal y me traen todas las cosas de china muy baratas y tal pues podría darse el caso de que uno pusiera una tienda sin traer nada de china y que esas cosas de plástico de tal y cual simplemente de cual quieres un botón y te la reproduzco y toma está a punto de producir esa es una parte de uno de los megaproyectos otro por ejemplo de un megaproyecto es el tema de la traducción humana o sea estamos casi a punto bueno de hecho ya en un proyecto en skype estoy hablando de los últimos no de porque si no hablamos luego en plan medio optimista o pesimista ¿verdad? del skype que ustedes conocen hanado pero está casi a punto bueno o por lo menos está no es ya para dentro de un siglo sino que no sabemos la fecha pero posiblemente va a ser muy pronta una en la que hablaremos por skype por ejemplo nosotros yo hablaré de aquí en skype y usted estará en japón y usted recibirá en directo mi voz en japonés y me contestará en japones y yo la recibiré directamente en españa ya es es un proyecto un megaproyecto en realidad muy al alcance entonces hoy ha entrado en bolsa ¿no? al ibaba la gran la gran empresa china el gran amazon de oriente yo creo que todo ese tipo de procesos tenemos que analizarlos con cierta atención para ver qué podemos plantearnos como agentes yo les podría hablar ahora de digamos de los problemas de cómo se está construyendo la geografía humana y política de ese espacio y entonces si efectivamente las por poner porque no podemos pensar casi sino por metáforas pero metafóricamente o por analógicamente en este caso podríamos decir que esto se está construyendo se parece en algo a la sociedad feudal es decir en el sentido de que todos si queremos estar más o menos cómodos en este tipo de sociedad no en me refiero pero si necesitamos ser siervos de algún señor siervos de Microsoft siervos de Google siervos de Apple siervos de alguien que nos acoja y hay una parte de eso hay quien lo ha usado ¿verdad? Javier Echeverría por ejemplo esa metáfora de la sociedad feudal los señores del aire que es cierta y podríamos analizar con mucho detalle eso y nos quedaríamos impresionados de la potencia de la capacidad que tienen todos esos señores del aire de controlar nuestras vidas etcétera pero yo no voy a ir por ahí tanto sino en buscar otros elementos que nos convierten en sujetos agentes de ese proceso histórico en la medida que vayamos a hacer bueno claro algunos de ustedes pueden convertirse en un joven emprendedor o una joven emprendedora que sea capaz de transformar y construir una nueva empresa yo voy a hablar de otras cosas como agentes políticos sociales y para eso lo primero es la alfabetización en esa sociedad el término alfabetización es poco es muy escaso para indicar lo que yo decir es una adquisición de capacidades indispensables para vivir adecuadamente en esa sociedad yo creo que nos podemos pasar con el viejo modelo de análisis en analizar las las brechas pero que no son brechas producidas exactamente por la tecnología digital sino son brechas muy arraigadas en la historia de la humanidad algunas se pueden potenciar por las redes por la transformación digital pero yo creo que hay también un espacio de oportunidades y es lo que yo quería preguntarles básicamente es decir para entender esto yo creo que una cosa interesante es comprender que la transformación digital de nuestras sociedades con eso incluye toda la tecnología de información las comunicaciones no solamente es de ver hay quien dice así como un término en inglés pero que es que facilita que genera una serie de afro avances dice facilita nos permite yo creo que nos fijemos además de lo que tecnológicamente se permite es que capacidades potenciales y otros en términos graves se tienen capabilities de la economía que se han hecho que se han hecho grandes estudios sobre el tema de la pobreza la hambre incorporó incluso en los indicadores de Naciones Unidas todo el tema de la expansión de capacidades potenciales entonces yo creo que eso es importante creo que es importante porque nos lleva a colocarnos en la necesidad de proceder a si si nosotros en nuestros países no avanzamos en la digo la palabra alfabetización porque es en la adquisición de las capacidades que nos ofrece o que nos permitirían expandirnos como agentes en esta sociedad pues vamos a tener problemas más serios y las ventas se van a incrementar se van a incrementar las brechas generacionales las brechas entre países y tal pero hay una oportunidad y eso por ejemplo el caso del comentario de Ecuador hay una oportunidad de actuar en esa situación y producir a condición de comprender creo yo no digo que tenga todo ni mucho menos me imagino creo que comprendo en parte algo de esa nueva sociedad emergente pero lo hago para discutir con ustedes para que vean que son muchas cosas nuevas y algunas pueden ofrecernos condiciones de posibilidad interesantes y yo una de las cosas que para para eliminar dificultades una primera es olvidémonos de pensar en lo real y en lo eventual siempre que nos pensemos en eso empezamos mal eso es pensemos en una sociedad híbrida o sea ya ahora aquí en los campos de México del centro de México del en los campesinos de muchos lugares la existencia será con mayo será con android será con lo que sea es una cosa común en un primer momento por ejemplo hay investigaciones hay un número que yo mismo correné sobre cultura y tecnología que publicó la revista cuadernos panamericanos este año hay un artículo de Mónica sobre las experiencias en México inicialmente por ejemplo son experiencias interesantes ver pues como hacían los campesinos mexicanos en Chiapas en otros pues tener unos enzoco horrible y tal unos sistemas de comunicación y comunicarse con sus hijos en Estados Unidos por cierto dicho de paso fíjense eso solamente es una capacidad interesante no podemos estar mirando esa teoría solamente como lo perverso sino que una madre o un padre hable con su hijo que está siendo explotado en Estados Unidos en Nueva York pero por lo menos con verse y tal tiene un elemento interesante o como las madres ahora ya desgraciadamente se les puede marchar por más prisa que hayan seguido las jóvenes mujeres que venían a trabajar a España y que te dejaban sus hijos en Ecuador en otros sitios y que por lo menos te podían mantener una comunicación eso es interesante pero es más lo que se puede hacer por ejemplo hay desarrollos interesantísimos de mejora de la capacidad productiva de agricultores utilizando la comunicación porque bueno las fotos la comunicación portal toda una serie de procesos para mejorar sus propios procesos productivos para entender cómo mejorar la milpa o sea el maíz hacer algo más producir ahí dentro del maíz otras cosas otros elementos de agricultura que la vida se mejora no solo problemas de infraalimentación etc. entonces la primera idea para mí y que creo yo que es no quedarse en la realidad en lo virtual sino pensar ya más en una sociedad y la intensidad que es el espacio físico del primer nivel es decir agrícola de nuestro río se fusionó en su momento con lo político y usted no debería entender nunca un río de su país sin la constitución de su país que indica por ejemplo la propiedad del agua quien la dirige pues igual ahora esas dos cosas con el tercer entorno con el entorno de lo que es la transformación digital aparte de que haya otros procesos de megaproyectos digamos Google u otros o lo de las de gran control militar pero aparte de todo eso tenemos a nadie porque hubiese procesos de construcción de bombas móvicas bueno antes cuando hubiera procesos de transformación de sistemas de transporte marítimo transformaciones de sistemas de ferroviarios y tal la gente no se quedaba pues sin solicitar el tren ni sin solicitar los aviones y haciendo cosas en su casa pues produciendo de otras maneras sabiendo que claro un viejo o un tradicional herrero o cerrajero pues no le daba más remedio que cantarse y producir de otra manera etc eso yo creo que es importante la segunda es que el el yo decía que algo así como no solamente algo y esta parte de que en realidad como expresión de esa hibridez digamos está hay que poner la vista en la cosa de la realidad o sea no pensar en virtualidades sino en cómo se está transformando lo real por eso decía lo de 3D pero también cómo son los sistemas de comercialización cómo son en la red o sea no solamente que bueno y claro y que hacen como no te orientes en eso vas a tratar pero además cómo usar por ejemplo a lo mejor como nuevos modelos de dinero de los bitcoins a otros pero también como hay unos lugares por ejemplo también que conozco en México hablo a veces más de México y los conozco un poco más pero hay otros o porque he leído más pero incluso un instrumento en manos de los campesinos como elemento de seguridad para hacer los cobros y no tener dinero en casa y a lo mejor estás alejado de las sierras de Puebla de México y claro es un elemento de seguridad importante porque luego además bajas luego al otro lugar y compras harina o compras otra cosa y tal y intercambias esos nuevos modelos como han hecho en África en zonas de África etcétera que han sido convertibles en una especie de que ahora claro están todos los bancos y tal estudiando el tema del dinero electrónico en realidad surge antes o sea no la tarjeta lo de la tarjeta es simplemente lo analógico transformado en digital la verdadera transformación del dinero se van a producir los campesinos en África que fue utilizar este tipo de cosas como un instrumento de intercambio para guardar los datos y claro empiezan a generar un sistema de intercambio universal pero al fin al cabo es porque el dinero pero son más las capacidades que aparecen o sea en cualquiera de los ámbitos que uno va a trabajar en el estudio por ejemplo hay enormes capabilities para las personas tener acceso a gran cantidad de información disponible como nunca yo a veces pongo ya soy mayor y pongo muchas veces el ejemplo fui becario fui a el ministerio un investigador asociado a Inglaterra y claro mejor era porque tenía una beca para ir allá a trabajar en la biblioteca y yo me iba y me traía un saco de fotocopias para pensar en dos o tres años lo que van a seguir estudiando ahora eso lo van a hacer usted en su casa bueno hay ciertas dificultades hay que tener ciertas dificultades pero por ejemplo digamos que un país lo que tiene que plantear es cómo negociar con las grandes corporaciones y tal no dejar aislado a tal universidad suya a la otra o tal como en España que cada una negocia con las grandes buitres de las editoriales internacionales cobrando barbaridades por un libro académico 170 dólares 200 dólares 300 dólares por eso a veces dice uno pues anima a uno a buscarse por otro lado pero no es responsabilidad solamente de esas corporaciones sino la responsabilidad del Estado-Nación y no solamente y no la derecha solo en España hemos vivido un periodo socialista relativamente largo y por ejemplo con respecto a la educación a la cultura a la transmisión de conocimientos estaban como en el siglo a mitad del siglo XX obsesionados que está bien es interesante es un amor un amante del libro físico y de la biblioteca pero obsesionados con la biblioteca escolar con el precio de los libros ¿cómo con el precio de los libros? ¿y no le parece a usted que la valija de la bolsa electrónica para los niños ¿cómo se sigue? que los niños tengan todos los libros que quieran es decir lo que fue la edición maravillosa que hizo México por ejemplo en su momento a principios del siglo bueno a mitad del siglo los años XX ¿no? del siglo pasado de universalizar y hacer gratuitos los libros escolares pues eso sería una cosa que tenían que haber hecho aquí en lugar de estar dándole gran negocio ¿verdad? a editoriales súper conocidas no vamos a poner el nombre pero las que están aquí que contienen el control mientras las editoriales sean las que mantengan el control sobre los libros no es un tema de que le ayudemos vamos a darle a los padres 300 euros para que compren el libro es decir o sea le vas a ayudar está bien claro pero lo que está haciendo es engordando a las grandes editoriales del libro que es una empresa muerta es una empresa que no tiene sentido que no tiene sentido pero por eso digo que hay muchas de estas cosas que hay que que avanzar pero además en todo ese aspecto y ahí donde está el nervio o sea un poco utiliza yo creo que yo a mí me gusta entender en términos como más de Lee Rainer igual Lee Rainer es un individuo que dirige uno de los centros de investigación sobre internet más importante del mundo en Estados Unidos claro él habla del individuo interconectado y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta también porque parece nos parece muchas veces que estamos en un modelo o bien del hombre masa que no bueno que simplemente la masa es utilizada como líder para llevar fuerza entre el aislamiento o la conformación de masa y creo que no creo que está energiendo en este espacio nuevo híbrido un nuevo tipo de individuo porque somos todos nosotros quiero decir no es que saben en el sentido de que ahora salen unos ahí por las esquinas de una especie de marcianos no todos nosotros nos vamos convirtiendo en individuos interconectados con nuestra geografía humana ya no es que la familia el último que tienes allí la familia el municipio eso que decían aquí sino que son tus enlaces débiles en internet tus mecanismos que son de hacer negocios intercambios amoríos expresión conocimiento etc entonces en ese sentido yo creo que es otra de las características que tenemos que entender y que cosas más nuevas bueno porque dicho no sé simplemente lo de la porque doy por entender que muchas que voy a decir ya ustedes la conocen pero fíjense una de las cosas nuevas importantes es la ubicuidad es solamente una propiedad que antes solamente tenía Dios que es la oposidad de estar en varios sitios a la vez pero eso es muy importante eso es muy importante tuvimos algo con la televisión tuvimos algo con el teléfono tuvimos algo pero ahora se ha avanzado mucho mucho y entonces hay que aprender a usar eso bien y por ejemplo ya que estábamos con el caso de Ecuador parece que había algunos amigos aquí de Ecuador por ejemplo aunque está bien viajar y hay que ir y tenemos que ir es bueno ir para allá para acá y tal pero hay que aprovechar muchísimo más las capacidades de las nuevas de esas no nuevas de esas tecnologías para remitir a ese trabajo de calidad a distancia hay que hacer es buscar los criterios de calidad el esfuerzo por eso de vez en cuando luego obviamente hay unas hay cosas no pero hay cosas ya lo sabemos que hay cosas que luego son por eso es como decimos híbrido pero hay cosas que luego hacen falta el dato mano por supuesto pero ya hoy en España por ejemplo los datos son muy ilustrativos ya casi hay más personas que encuentran novio o novia en internet que a las 8 de la tarde para tomar una copa para ver si va porque ha quedado ya por internet para ver si le gusta hay todo un tipo de relación cambia muchas cosas y por supuesto que luego es esa relación íntima personal que se produce ahí pero está mediada transformada por el oso tecnológico pero hay muchísimos cambios ¿no? muchísimos cambios atrás de Tailandia porque dan mejores comodidades y tal y como entonces hay un amigo que decía no se da la nota que la competencia real profunda es Sky o sea es que luego efectivamente habrá un business class superior que ya son unos cuantos muy poquito pero todo lo que era la comunicación aérea la gran competencia de la comunicación aérea el equivalente al al AVE con respecto a otras cosas es justamente la simplicidad el abatarracamiento y tal entonces en fin en esa en esa línea no tengo reloj o sea que no se como incontable se trata bien el tiempo eh si eso es lo que les he dicho más o menos ¿no? el cambio eso y hay los grandes por eso ahí decía que bueno ahí comento que no hay que ponerse la venda ante el área es decir que que el tema del gap de la brecha digital no se puede interpretar como hacía hace 8 o 10 años que hacía de otra manera y cuando haya brechas de hambre y miseria y tal lo que hay llamarlo por su nombre pero no y ver si efectivamente ha sido incidida o no por el uso de esas tecnologías y cuando haya sido hay un megaproyecto que que te destroza el sistema comercial del pequeño comercio y tal puede ser a lo mejor dices Amazon o etc pero a veces no a veces resulta que te das cuenta que algunos de esos megaproyectos pues no está nada claro que sean los que estén realmente incidiendo negativamente sobre la producción y ahí entramos en ese en un tema que es el que a mi me me interesan sobre todo que es el tema de la irrupción de las masas en los procesos políticos fíjense pero quiero como voy rápido quiero plantearles en realidad esto es una mi posición muy crítica sobre la concepción de las masas por ejemplo que en España mantuvo a mitad del siglo XX Ortega iba a ser pero también muy crítica de la concepción de las masas de la concepción de los partidos y de masas y los partidos de masas y sus élites y sus dirigentes que dominan toda la estructura política del siglo XX sean de izquierda o de derecha particularmente de izquierda con su concepción de los líderes la dirección de las asambleas de las masas y lo que planteó es la posibilidad de la emergencia de otro tipo de proceso pero que era una cosa fíjense que quiero comentarlo por poner prisa porque es una cosa muy vieja es un tema venerable y no de última la vida es ese texto de Aristóteles aunque cada individuo sea peor juez que los expertos la totalidad conjunta de todos aquellos será mejor juez o por lo menos no peor Aristóteles política 1982 a 25 siglos no contempla no es que te resuelto el asunto es decir el ejemplo que ponía Aristóteles era muy simpático es decir por ejemplo una comida eso por ejemplo también por si en México se puede ver las comidas tradicionales un pueblo barrio porque dice una fiesta y entonces dice la fiesta esa siempre será mejor la que organiza todo el pueblo que la que paga uno de los grandes del pueblo porque por mucho que pague el grande del pueblo lo que tiene que digamos supongamos que la fiesta es de todo el pueblo y todo el pueblo pone pues pondrá todo lo que puso aquel más todo lo que ponen nosotros ¿no? y puede ponerse muchísimo más o sea todo lo que es la portatorosa y algunos otros ejemplos ponemos eso no no resuelve pero debajo de ese puesto algún otro año ya he comentado algo aquí sobre el teorema del jurado de Condorcet el marqués de Condorcet Condorcet plantea una cosa muy clara que tampoco es trasladarle inmediatamente a la situación de hoy pero es si en un jurado si cada uno de los jueces tiene la probabilidad mayor de 0,5 de estar cerca de la verdad es decir tiene cierta no es que esté en la ignorancia absoluta sino tiene cierta información y tal que le pase que esté pues eso es muy no es la verdad pero bueno que tiene entonces si la situación es así y la votación es claro en muchas otras condiciones que los votos son independientes etc entonces a medida que se incrementa el número de miembros del jurado si el número de jurado se hiciera infinito el resultado sería la verdad eso es un ejemplo parecido a eso es un ejemplo que ponía Galton en el tema de origen de esto tiene mucho sobre todo en la estadística de una fiesta de una feria del campo en la que los campesinos llevan los animales y tal y cual una feria de ganado digamos había un buey enorme bueno un buey y entonces la gente tenía que decir los que llegaban cuánto cree que iba a pesar en canal cuando una vez y entonces el resultado fue que incidía mucho gal con eso porque tengo la estadística es que cuando pusieron todos los datos hicieron el tratamiento de estadísticos sacaron las tendencias y tal era casi clavo lo que realmente luego fue a pesar del buey y indica algo de eso que es los fenómenos de agregación cómo producen resultados claro que es verdad que si la información o el acercamiento a la verdad que tienes es menor del 05 posiblemente el crecimiento masivo de miembros del jurado conduce a la falsidad total esto quiere decir que no está determinado el futuro no es una determinación tecnológica que el problema no es tecnológico que el problema de la transformación de nuestras sociedades no es un problema tecnológico es un problema político social en el que hay que incidir en la organización de la información hay un señor un investigador que fue asesor de Obama y director de una de las oficinas de Obama en el primer gobierno en los últimos cuatro años de Marcas Sandstein tiene una teoría interesante que valdría la pena analizar y sobre todo desde el punto de vista político es muy interesante la llama el paternalismo libertario pero es muy matizable pero también es muy interesante es decir la información siempre se presenta por una determinada forma siempre se presenta organizada de la misma manera no existe la presentación así como la información suelta no existe eso la información es decir por ejemplo ustedes se han sentado de una determinada manera no pues a lo mejor si la pequeña es la estructuración de las sillas o lo que sea no tenían que estar colocadas como están o sea u otras si no hubiéramos hecho círculos o lo que sea ustedes cada uno al entrar hubiera tenido la misma capacidad de elección de sentarse en la silla que querían si no estaba ocupada pero ya está situada de una manera en este caso por ejemplo la tarima ustedes en fila tal no hay tendencia a la estructura circular siempre se presenta la información de alguna manera entonces siendo conscientes de eso podemos actuar muchas veces en la forma de presentar la información para orientar el periodo de construcción y ser explícitos por ejemplo fíjense un caso que ponen es el caso de la de la de los órganos de la donante de la donación de órganos la donación de nuestras plantas para nuestras plantas entonces encontraban que había países por ejemplo que tenían el 85% de los ciudadanos eran donantes y otros países que el 20% entonces muchas veces en la interpretación pues ha sido que estábamos el primer país los valores de la solidaridad de tal de no sé cuánto analizando un poco más profundamente se observaba que en el primer país existía una regla predeterminada por la cual toda persona si no dice lo contrario es donante y en el segundo para ser donante hay que firmar un documento entonces en una el 85% es un donante y el otro solo un 20% no tiene nada que ver puede tener nuevo que ver indirectamente todo eso genera todo un tipo de estructura que puede terminar ayudando a una posición social más más pero lo que para ir terminando lo que les quería lo que fundamentalmente yo les quería plantear es que hay nuevas capacidades de agregación de la información y de interacción entre humanos que propicia una redefinición de la relación tradicional entre masas y líderes entre masas y expertos esto no piensen que es simplemente la lucha de moda de los podemos que también han aprovechado algo de eso y tal no esto lo está utilizando el problema es que hay gente que de autos no lo utiliza los partidos tradicionales por ejemplo no se enteran de lo que va y se ponen nerviosos pero luego lo utilizan muy distintas corrientes corrientes muy conservadoras pero también corrientes empresariales de lo que llaman por ejemplo la innovación abierta lo utilizan lego lo utilizan muchas empresas que es pensar darse cuenta que estamos ya en un modelo precisamente facilitado por el flujo de información disponible de la posibilidad de que tenemos de acceder a esos flujos de información masivamente como para extraer conocimiento del colectivo no que haya una especie de conocimiento colectivo que haya una especie de super cerebro no no sino que los colectivos humanos producen pueden producir resultados muy eficientes superando las modelos de tecnocracia autoritaria o de tecnocracia crítica la tecnocracia crítica incorpora por ejemplo muchas de las tendencias de finales del siglo XX del ecologismo por ejemplo pues que en realidad es una gente es que con toda la mejor intención pues planteaban una necesidad de la o la o la o otros o tal una tecnocracia crítica a diferencia de la autoritaria o de la tradicional pero que al fin y al cabo sin embargo cabe la posibilidad de entender otra otra emergencia en la sabiduría colectiva y en ese sentido hay muy diversas experiencias en los campos formativos científicos políticos en la participativa que indican o sea esto no va en la línea exclusivamente de que el desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico y la agrupación de la información nos llevaría a modelos interesantes pero como los modelos de la cibernética del siglo XX pensando que se trata de tener una unidad central con toda la información y ahora antes no era posible la crisis del sistema del este y tal socialismo real y pensaban que a lo mejor se podía resolver con unas máquinas que se procesan de todo el mundo no se trata por el contrario de pensar en esta sociedad en la que los sujetos humanos agrupados masivamente pueden producir conocimiento de primera calidad político por ejemplo y entonces eso se puede ir viendo en muchos pactos de la vida y sobre todo si uno mira a como lo aprovechan las empresas las empresas lo están aprovechando masivamente en una cosa que se llama los sistemas de recomendación una cosa muy simple entre en amazon y vean cuando el que compro lo compro usted compro tal eso es masivo pero eso es un sistema de recomendación elemental o booking o los sistemas de va a entrar y dice 1500 personas dijeron que este hotel está bien y encima lo puede ver usted con el skype con el street view de google y pam entonces están aprovechando masivamente eso eso es lo que se llama la explotación en la época que estamos en la explotación de las grandes cantidades de datos los big tratados pero además de que hagan eso ¿por qué no hacerlo por ejemplo en el campo formativo? en el campo formativo por ejemplo se ha puesto de moda en los últimos años esta cosa de los MOOC de los cursos masivos abiertos bueno eso es interesante como fenómeno pero hay que analizarlo con profundidad porque en realidad no estamos explotando ni la décima parte de lo interesante de lo que dice eso y una de las partes más interesantes no es colgar vídeos y que así para que la gente tal como antiguamente se pensaba grabamos unos cassettes se los pone la gente cuando está dormida y cuando termina y cuando se despierta sabe inglés porque hacía hace 30 o 40 años se decía eso con los cassettes y tal y ahora está lo mismo están todos más cursos más ciudad hay un montón de gente que lo hace pero algunos que son interesantes pero hay mucha basura sin embargo hay una utilización masiva de los datos que se están ofreciendo cuando uno porque todo esto que en internet cuando se dice que muchas cosas son gratis ustedes siempre planteense en esa sociedad y vida que no hay nada gratis y si hay algo que se lo están dando gratis a ustedes es que ustedes están produciendo algo y una de las cosas que ustedes están produciendo es información constantemente cuando ustedes se conectan y ya hablan por Skype compran venden tal no es que haya un gran hermano que está controlando que también lo puede haber como se demostró como Obama y la señora de Asperger pero no es eso son algoritmos y mecanismos de procesamiento masivo de esa información que permiten actuar sobre ustedes haga un ejemplo busquen un hotel en cualquier sitio que usted se lo compran en Ecuador busquen hotel en Ecuador del día 20 de octubre al 8 de noviembre hagan una reserva inicial no pongan la tarjeta claro hagan todo eso y tal y verán como máximo en 48 horas su correo de gmail empezará a aparecer la información de localidades de Ecuador en Loja la temperatura tiene tanto la variedad biológica de Ecuador no sé qué pueden hacer varias experiencias esas se te dan cuenta no es que estén controlando pero pero además yo por ejemplo siempre si quiere que lo geolocalice sí pero no porque no tenga nada que ocultar esa cosa no porque es que me interesa el producto el resultado porque es muy interesante que uno a lo mejor vaya a cualquier sitio aquí hoy que venía y entonces por la mañana va a un aspecto pues ya sin que yo haya pedido nada y tal por supuesto ya ha medido la temperatura en León como está tal pero sin buscarlo en la que mañana inmediatamente me salta toda la información y me dice el tiempo que iba a tardar sin un coche etcétera etcétera en esa época de los 20 acá hay una tendencia una preocupación por el tema del control de la información pero lo que hay que trabajar es sobre los mecanismos de explotación social de esa información y a veces como hay poco tiempo no lo voy a defender entonces no lo voy a decir pero a veces no siempre el enemigo entre comillas es el que aparece a primera vista entonces por ejemplo con toda esta discusión que había en Europa del control de la información por parte de Google lo tal y cual eso hay que discutirlo mucho y una de las cosas interesantes es que por ejemplo hay algunas de esas empresas en particular Google y otras que están dispuestas no a esa bobería de borrar no tiene mucho sentido pero que lo hacen también pero están dispuestas a ofrecernos y sobre todo si se negocia con ellos fuerte a ofrecernos todos los datos que tienen sobre nosotros pero de manera para que sean datos en abierto y tratables de manera que sean utilizables socialmente eso es una recomendación muy interesante porque como saben por ejemplo uno de los mecanismos curiosos de detectar por ejemplo epidemias pues ha sido simplemente la búsqueda de Google es decir la búsqueda de Google te avisa antes de la llegada de la gripe que los médicos simplemente porque si la gente está oye que tengo fiebre no se que me pasa usted ha visto tal que le pasa oye que donde puedo comprar que pastilla tomar entonces el algoritmo de Google igual que nos dice esa cosa que les decía a un nuevo hotel en Medellín o en Colombia o en Quito o lo que sea pues también bien analizado puede ser una herramienta muy potente para la mejora de las emisiones de vida como ven es una muy rápido es una tensión constante entre las posibilidades de cambio las cuestiones positivas que ofrece esta transformación tecnológica que para mí compensan las otras como también creo que es la propia revolución industrial con respecto a otra etapa no es que sea un creyente acérrimo y un progreso pero bueno me parece interesante al mismo tiempo que hay verdaderas problemas porque este megaproyecto en la parte que tiene un megaproyecto en la parte que no excede a una expansión imprevisible la parte que tiene el megaproyecto excede a los estados nacionales y si los estados nacionales no no solamente regulan sino dotan de derechos a la ciudadanía y potencian a la ciudadanía en el aprendizaje de ciberciudadanos pues claro nos quedamos en manos de los señores del aire entonces pues bueno esa tensión nos movemos y pues contestar y discutir como ustedes lo siento pero para si el tiempo se aparte hay una bibliografía en mi dirección de correo electrónico y de twitter como digo ahí si el tema es de su interés podemos seguir con la conversación sea por ahí o también por hangout o por lo que sea como hacemos ahora tengo que ir ¿sí? 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 ¿sí?